Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso A toda la familia de Aragón Musical, chicos nos vamos a Cuba prometemos contarlo cuando volvamos Todo no, eh, lo que se pueda Un abrazo Un beso